Y un cachito de pan, este es en esta ocasión, un poquito de aceite de oliva, de jamón serrano. Voy a refreír esto y voy a echarle unos garbanzos que vienen ya cocidos. Que se refrían un poquito, pero los voy a hacer un poquito chafaditos, ¿eh? Ya lo tengo listo. Para terminar con el plato lo voy a acompañar con dos lonchitas de jamón serrano.